Bueno, muy bien, como les anuncié al principio, obviamente hoy lunes tenemos la columna de ANSES con muchísima información, como siempre, así que obviamente los invitamos a que se queden con nosotros y, bueno, escuchar todo lo que nos trajo hoy Carolina Sol Rodríguez, a quien le decimos muy buenos días. ¿Cómo estás, Eli? Buenos días. Muy bien, buenos días a toda la audiencia, espero que estén bien, buen lunes, que arranquemos bien la semana. Ojalá, ya con un poquito de lluvia, ¿viste? Parece que no, bajo un poquito de temperatura, pero bueno. Los valores del fitness lo ameritaban, me queríamos un poquito de paz. Sí, totalmente. Bueno, Caro, como siempre nosotros hablamos de pensionados y jubilados, creo que es nuestro eje principal, creo que querés empezar a hablar de ese tema, ¿no es cierto? Sí, Eli, bueno, con novedades sobre el tema, acordate que siempre decimos que alrededor del 10 del mes anterior, al mes que hay aumento, comienza a saberse cuál va a ser el nuevo monto jubilatorio, si se quiere, y bueno, así fue que el día viernes ya tuvimos el anuncio de la directora de ANSEE, Fernanda Raberta, junto al ministro de Economía, Sergio Massa, que indicaron cuál va a ser el aumento a partir del mes de marzo, ¿sí? Bueno, lo importante para decir, y siempre tratamos de ser los más claros posibles acá en el canal, Eli, que ninguna jubilación mínima, ninguna jubilación básicamente, va a estar por debajo de los 73 mil pesos. Bien. ¿Sí? Es decir, recordemos nosotros que hasta el mes de febrero la jubilación mínima estaba en 60 mil 164 pesos. ¿Eh? Sí, tenemos unas plaquitas ahí si quieren para ir viendo. Sí, la primera. Voy a pedir a la primera placa que se puede poner acá el control. Total, ahí va, ¿eh? Ahí está, ahí está. Ahí tenemos una placa que habla del aumento. Perfecto, pero no, si quieren poner la otra que solamente en realidad indicaba que el aumento era, que ninguna jubilación iba a quedar por debajo de los 73 mil. ¿Por qué no queda debajo de los 73 mil? Ahí está, ahí está. Sí, a partir de marzo ninguna jubilación quedará por debajo de los 73 mil pesos. ¿Sí? Recordemos que estaba hasta el mes de febrero en 60 mil 164 pesos, contando por supuesto el bono, ¿no? Así que, ¿por qué es esto? Bueno, porque tenemos dos componentes para llegar a este valor. Primero el aumento por ley. Recordemos siempre a nuestros jubilados y pensionados que cada tres meses hay aumento. Así que en marzo está el primer aumento del año. ¿De cuánto es el primer aumento? Ahora sí, la plaquita que estaba recién es de 17,04%. ¿Sí? Si ese es el aumento que anunciaron, que bueno, lo que hace es, ahí está, ese es el primer aumento que vamos a tener en el mes de marzo, para todo lo que es jubilaciones y pensiones, ¿sí? Y también asignaciones, Eli, porque recordá que esta ley, una vez que, digamos, todo lo que tenga que ver con asignaciones para trabajadores en blanco y para asignación universal, está atado, ¿sí?, a los aumentos jubilatorios que damos cada tres meses. Así que suben las jubilaciones y pensiones y automáticamente también sube todo lo que tiene que ver con salario familiar en blanco y asignación universal, que van a tener también ese aumento del 17,04%. Perfecto. Todos en el mismo porcentaje, entonces. Todo sube porque es por ley en el mismo porcentaje. Perfecto. Bien, ahora, aparte de este aumento de 17,04%, vos sabés bien que se vienen dando bonos para ir ganándole, ¿no?, a la inflación. Digo, uno de los objetivos que tiene nuestro organismo es cuidar las jubilaciones de nuestros adultos mayores y nuestras pensiones y que estos adultos mayores, nuestros jubilados y pensionados, vayan como mínimo acompañando, en un principio, como mínimo acompañando la inflación, ¿sí? Claro. No es responsabilidad de ANSES o no es nuestra responsabilidad o nuestro rol combatir esta inflación, pero sí tenemos como responsabilidad lo que tiene que ver con los salarios y con las jubilaciones y pensiones de nuestros adultos mayores. Y ahí tenemos un objetivo claro, Eli, que es no pueden las jubilaciones y pensiones estar por debajo de los aumentos de precios. Exacto. Entonces, el primer objetivo que tenemos es eso. Y ahí es donde se van viendo los aumentos conforme a la ley de movilidad y si vemos y la dirección y el equipo de ANSESA en general ve que ese aumento no alcanza, ahí viene el bono, ¿sí?, para reforzar los ingresos de nuestros jubilados y pensionados. Perfecto. Como sabemos, hasta el mes de febrero, inclusive ahora, están cobrando el bono de 10.000 pesos, ¿sí?, las jubilaciones mínimas y hasta 7.000 pesos, hasta dos mínimas. Bueno, ¿cuál va a ser el bono? Que se repite un bono a partir de marzo y el bono es para lo que es las jubilaciones mínimas de 15.000. Ahí tenemos, sí que hay una plaquita del bono también que indica que el bono para las jubilaciones mínimas, ahí está, muchas gracias, será de 15.000 pesos por mes para jubilados y pensionados que reciban una jubilación mínima, ¿sí? Y ese valor irá decreciendo hasta llegar a 5.000 pesos, ¿sí?, tal cual como se venía haciendo antes, es igual que los bonos anteriores, ¿sí? Eso lo que hace es garantizar un tope mínimo. ¿Cuál es? Bueno, como bien estaba la placa anterior y también lo hemos dicho, ¿en cuánto va a quedar la jubilación? Bueno, la jubilación mínima va a quedar justamente en, exactamente en 73.655 pesos, 65 pesos, ahí está, ¿sí? Es decir, con el bono incluido, antes estaba en 60.124 hasta este mes y va a llegar ahora para todos los jubilados de la mínima en 73.665, ¿sí? Importante porque recordemos que entre el valor de la mínima y dos mínimas tenemos más del 84% de nuestros jubilados y pensionados, es decir que es un aumento que le llega en principio a todos los que menos ganan, pero es la mayor masa de jubilados y pensionados, así que no es que sea un aumento por ahí para muy poquita gente o para un universo muy chiquita, la realidad es que abarca a la mayoría de los jubilados y pensionados de nuestro país y por supuesto de nuestra ciudad. A ver, retomemos, queda entonces en ese monto de 73.665 pesos, ¿con el bono incluido? Con el bono incluido, ¿con el bono incluido? ¿Que lo empiezan a cobrar cuándo? Que lo empiezan a cobrar en marzo, marzo, abril y mayo, por eso en ANSES lo que decimos es ninguna jubilación de hoy, de marzo en adelante va a estar por debajo de los 73.665, ya no más, ¿por qué? Porque en junio tenemos el nuevo aumento, pero hay una decisión clara de la dirección de ANSES nacional, de que cuando se discuta nuevamente ese aumento ninguna jubilación quede por debajo de estos 73.665, si el aumento por movilidad no alcanza se volverá a poner un bono que lo refuerce, si esa es una decisión tomada por la dirección de ANSES, así que hoy lo que podemos garantizar es eso, ¿sí? Entendamos que siempre se está pensando en dos objetivos, Celi, como te decía. El primero, bueno, encompañar y ganarle un poco a la inflación, pero me parece importante detenerme un poquito acá y hacer un poquito de historia también, ¿no? Porque cuando asumimos esta responsabilidad nosotros todos los, cada 15 días tenemos reunión con Fernanda Raberta y todos los jefes, planteamos y vamos planteando alternativas y cuestiones para ir mejorando lo que consideramos que es, como decimos siempre, nuestro eje principal, que son los jubilados y jubiladas, nuestros adultos mayores, que históricamente sabemos que han luchado por una jubilación digna, ¿no? Entonces, desde los primeros días que nos reunimos, el objetivo no era solo, ¿sí? Acompañar y, ¿por qué no? Que es en realidad el objetivo máximo, que esas jubilaciones vayan cada vez teniendo mayor poder adquisitivo, es decir, que más poder de compra tengan esas jubilaciones. Pero bueno, la coyuntura hace que también uno se encuentre con ciertas dificultades, ¿sí? Cuando asumimos la gestión, las jubilaciones en los dos años anteriores, es decir, del 2017 al 2019, habían perdido 20%, es decir, 20 puntos. Eso significa que una persona por ahí, para hacer un paralelismo, si compraba, no es el valor, pero no importa, 10 litros de leche con una jubilación en el 2017, terminó pudiendo comprar 8 después de casi 100% de inflación. Entonces, ¿cuál era el objetivo que nosotros teníamos? Por supuesto, acompañar, porque como te decía, no podemos como organismo combatir la inflación, no es nuestro objetivo, pero sí tenemos la responsabilidad de que nuestros jubilados acompañen. Y también, aparte de acompañar ese proceso de aumentos, teníamos la otra responsabilidad que era devolverle esos 20 puntos que habían perdido los años anteriores. Bueno, nosotros hoy estamos en condiciones de poder decir que, aparte de ir acompañando este proceso terrible de inflación que se está viviendo, lo que hemos logrado con los aumentos que se vienen dando estos años, es recuperar 11 de los 20 puntos que habían perdido las jubilaciones y las pensiones entre el 2017 y el 2019. Es decir, tenemos un objetivo claro desde ANSES, con todo el equipo de gestión, que es recuperar lo que los jubilados perdieron. Hubiera querido que sea mucho más rápido, hubiéramos querido, porque nunca alcanza, porque sabemos que es un proceso lento y hubiéramos querido ir más rápido, pero lo que tenemos en claro es que nosotros tenemos la obligación de reconstruir nuevamente todo el poder de compra y el poder adquisitivo que han perdido las jubilaciones y las pensiones en los años anteriores. Es un objetivo y una responsabilidad que tenemos. Y ese es el camino. Siempre ganarle a los aumentos que históricamente hubo en este país, porque un flagelo en la inflación lamentablemente ha traspasado los diferentes gobiernos, lo hemos tenido siempre, una problemática que tenemos hace muchísimos años en Argentina. Entonces, la firme convicción de ganarle, pero también de recuperar cuando hubo otros gobiernos que destruían y iban para atrás ese poder de compra. Entonces, bueno, hoy otro dato que me parecía importante traer, más allá de cuál es el valor de la jubilación, es cómo se viene recuperando. Y me parece importante porque, sí, siempre la corremos de atrás, como le digo yo, a los jubilados y jubiladas cuando vienen, ¿no? Lo hemos hablado acá. Uno, a los aumentos que hay, conociendo cuál es la canasta básica, los precios del supermercado, de las almacenes, porque todos vamos al almacén y compramos. Sí, lamentablemente no. Lamentablemente no es que uno viene contento a decir que la jubilación es de 73 mil pesos. Pero bueno, me parece importante que nuestros adultos mayores y las familias también sepan todo este proceso de reconstrucción que se viene haciendo. Ahí, mira, este último aumento implica una inversión de 200 mil millones de pesos. Es decir, para poder dar este bono y para poder dar este aumento, son una inversión del presupuesto nacional de 200 mil millones de pesos. Un valor bastante importante y, bueno, obviamente legítimo y un derecho de nuestros adultos mayores. Pero bueno, un esfuerzo en circunstancias como la que estamos viviendo también, ¿no? Así que bueno, esa es un poco la intención. Me parecía importante entender, ¿no? Porque siempre decimos esto de que a nosotras no nos termina de convencer o no decimos alegremente. Yo siempre que vengo acá siento que es poco. Siempre me quedo con ese sabor a poco, la realidad, ¿no? Pero bueno, saber que se ha recuperado, saber que entre marzo del 2022, otro dato importante, hasta marzo del 2023, 125% es lo que han aumentado las jubilaciones. Es decir, en un año, entre marzo del año pasado y este año, el aumento que han tenido las jubilaciones es del 125%, acompañando, ¿no?, este proceso de inflación terrible que estamos viviendo en nuestro país. Exacto. Dijiste algo interesante, ¿no? Cuando hablamos en las plaquitas que mostrábamos, estas plaquitas informativas, hablaste de un 17%, ¿sí? 17,4% de aumento que es el que correspondería al mes de marzo, ¿sí? Sí, 17,4%. Ese será el aumento de jubilaciones, pensiones y asignaciones a partir de marzo. A ese 17% se le suma el bono y queda sumado al bono 73 mil pesos. Exactamente. Ok, ok, ok. Exactamente. Entonces van a tener un bono, dependiendo obviamente de cuánto estén cobrando, va a ir bajando, como podemos ver, será de 15 mil por mes para jubilados y pensionados que reciban hasta una jubilación mínima e irá decreciendo progresivamente hasta los 5 mil pesos para quienes cobren hasta dos haberes mínimos. Si no tuvieran esos 15 mil pesos o esos 5 mil de bono, ¿cuánto estarían cobrando? Bueno, si no tuvieran esos 15 mil, la jubilación mínima sería de 58 mil. Recordemos que la jubilación mínima hasta febrero es de 50 mil. Es de 50 mil. Claro. Más el bono de 10 se va a 60 mil. Perfecto. Ahora, este mes sería de 58 mil, más el bono de 15 mil, se va a 73 mil 665, para redondear. Claro. Pero ese es el aumento, esos 8 mil y pico es el 17,04 de los 50 mil inicial. Perfecto. Más el bono. Perfecto, perfecto. Entonces, ese es el aumento que tienen, sí o sí, o sea, ese es lo que les va a quedar más allá de que se termine el bono. Si dentro de tres meses se terminó el bono de 15 mil pesos y no hay otro aumento, por ejemplo, va, en realidad sí, tiene que haber un aumento por ley y el piso que van a tomar de ANSES son esos 73 mil 665. Claro, perfecto. No van a ser los 58 mil, o sea, hay un compromiso de esta gestión de saber que nuestro piso de jubilaciones para nuestros adultos mayores no puede estar por debajo de los 73 mil 665 pesos. Eso es lo que se va a tomar y de ahí para arriba, si con la fórmula de movilidad no llegamos a esos 73 mil o lo queremos, consideramos que hay que superarlo, que entiendo que va a ser así, otra vez habrá un bono para que esto suceda, nunca van a estar por debajo de ese valor de ahora en más. Perfecto, perfecto. Bueno, eso que quería que quedara claro para que no se mezclara. Una cosa es el aumento que tienen por ley y otra cosa diferente es el bono que se les va dando. En este caso, termina este, digamos, y empezaría enseguida. Empieza el otro. Nosotros desde septiembre no hay corte. ¿Por qué? Porque esa es la política que se ha venido tomando, ¿no? Hacer el análisis y cuando la fórmula queda por ahí por debajo no nos permite esta recuperación de puntos que queremos por el tiempo que se perdió es dar bonos. Así que desde el mes de septiembre, sostenidamente, ningún mes no ha tenido bono el jubilado. Claro, eso es lo que pasa. Fueron con el bono de 7 mil, los primeros tres meses, septiembre, octubre y noviembre, con la nueva movilidad de diciembre se agregó el de 10 mil, diciembre, enero y febrero, y con la de marzo el de 15 mil, marzo, abril y mayo. Y en junio volveremos a sentarnos y ver cuál es el bono o cuál es el porcentaje de movilidad. Si el porcentaje de movilidad va subiendo, va a ir permitiendo, de a poco el bono probablemente vaya bajando, ¿sí? Lo que está claro es que ninguno va a poder estar por debajo de estos 73 mil, 665, que como decimos siempre, ¿no? Un matrimonio de adultos mayores que tenemos mucho en nuestra ciudad y los vemos siempre en ANSES, los recibimos, entre las dos mínimas está en casi 150 mil pesos. Y una persona que está sola porque su pareja ya no está, su compañero o compañera de vida ya no está y tiene su pensión por viudez, ¿sí? Ninguna doble pensión o jubilación, es decir, ninguna persona que cobre una pensión y una jubilación va a estar por debajo de los 122 mil pesos. Perfecto. Así que, bueno, esos valores se analizan mucho, no es que es arbitrario el valor, ¿no? Se está pensando siempre, bueno, ¿cuánto es lo que le entra a una casa de un adulto mayor? Y ahí se hace el mayor esfuerzo y se pelea. Desde ANSES les puedo asegurar que se pelea y se va y se pelea el número, no porque no quiera tampoco economía darlo, pero bueno, porque hay un montón de otras cosas que cubrir y entonces, pero bueno, desde ANSES tenemos la firme convicción y acá hay una gestión que pelea peso por peso el ingreso de nuestros jubilados y pensionados. Muy bien. Caro, la verdad que impresionante esta información, nos alegra además que se siga sosteniendo este bono que es tan importante y tan necesario, ¿sí? Moratorias, ¿qué pasó? Hasta ahora, ¿qué novedades tenemos? Bueno, lamentablemente siguen firmes los diputados de la oposición, como decimos, no estamos pudiendo lograr el quórum, ¿sí? Sí, entendamos que para lo que es sesiones extraordinarias necesitamos ese quórum más especial, si se quiere. Bueno, hasta el momento no tenemos novedad, yo creo que más temprano que tarde esto va a salir porque, como decimos siempre, ya es una discusión o una lucha que excede al organismo, excede ANSES y ya es de nuestra comunidad, como tiene que ser, porque nosotros no dejamos de representarlos a nuestros vecinos y vecinas. Entonces, lo que se está viendo es que cada vez más se apropia la ciudadanía de este reclamo, si se quiere, de que bajen a sesionar, de que busquen el mejor proyecto, pero que haya una nueva ley de plan de pago previsional, que todos los jubilados, adultos mayores puedan jubilarse y que paguen como corresponde, como han pagado los que afortunadamente han podido tener 30 años de aportes. Nadie quiere regalar nada, como decimos siempre, esta ley de movilidad, esta nueva ley de moratoria está presupuestada en el presupuesto nacional, así que está contemplado el gasto, como hablamos ahora de esta pelea que uno tiene para dar algo nuevo. Bueno, acá es importante saber que está presupuestada, que los diputados votaron, muchos de los que hoy no quieren dar esta ley, para que el dinero ese esté destinado para las moratorias y para que nuestros adultos mayores que llegan a este año a 60 mujeres y 65 hombres puedan jubilarse, porque no han podido, no les han aportado los 30 años de aportes. Así que lamentablemente no tengo ninguna novedad positiva, seguimos esperando y seguimos como si se quiere en estado alerta y lucha y está bien que saquemos el tema cada lunes, porque es algo que en algún momento tiene que salir pensando en nuestros adultos y adultas mayores que llegaron a la edad y que no pueden acceder al beneficio y a su derecho de jubilarse. Exactamente, exactamente. Bueno, Caro, muchísimas gracias, toda la información más que importante, como siempre decimos, muy clara además, así que bueno, ya saben entonces todos jubilados y pensionados lo que van a cobrar, cuánto es el aumento y que tienen este bono que obviamente les va a venir más que bien. Así que Caro, muchísimas gracias. No, por favor, Elia, vos, como siempre digo, no se quede ninguna duda, esto es a partir de marzo, tenemos un montón de días para seguir charlando, las puertas de las oficinas están siempre abiertas, ahí estoy yo para recibirlas y no tengo dudas que a medida que pasen los lunes vamos a seguir reforzando para que nadie se quede con ninguna duda. Absolutamente, nosotros nos vamos a una pequeña pausa y volvemos enseguida.